...de tu programa Chilesuela. ¿Saben lo que es realmente emotivo? Saber que como medios de comunicación tenemos muchísima influencia a lo largo del país. Influencia quizás no en el territorio, pero en el corazón de muchísima gente que nos ve y que se siente parte de las ayudas que estamos haciendo programa tras programa. Unas ediciones pasadas tuvimos el caso de Carelli. Y ahí elevamos nuestras voces, hablamos con un diputado, hicimos una serie de comentarios y emplazamos a las autoridades involucradas en todo este caso. ¿Y saben qué? Se resolvió. Y eso me llena de muchísima satisfacción saber que de una u otra forma estamos apelando a la humanidad de organismos, no solamente de personas, de organismos enteros, y se está dando solución. Ese es el Chile que estamos construyendo. Ese es el nuevo país que queremos, un país más humano, un país donde todos nos pongamos la mano en el corazón y digamos, es posible resolverlo porque no nos cuesta nada. Resolvimos el tema de Carelli. Mira Beto, a mí escucharte se me enchina la piel porque la edición pasada estuvimos conversando esto que era muy fuerte, que ya tenía que estar luchando con su enfermedad y luchando este tema con ISAPRE. Y es buenísimo que hoy en día se pueda decir que gracias a las plataformas digitales y a la plataforma de la red, en este caso Chilesuela, pudimos aportarle un granito de arena que le ayudó muchísimo. Carelli nos mandó un saludo porque está de verdad agradecida con nosotros por esta labor que hicimos junto a ustedes que también nos están viendo en sus casas. Así que vamos a ver el saludo que nos envió Carelli a Chilesuela. Gracias a Dios me llamaron, les quería contar que me llamaron de la superintendencia para indicarme que ya efectivamente mi contrato en la ISAPRE estaba nuevamente activo, que confirmara, efectivamente confirmé, ya estaba vigente con todas las coberturas y bueno, eso es un gran avance. Ahora solamente toca esperar el resultado del juicio que ya está en curso para que se determine si efectivamente el ISAPRE me va a cubrir los gastos de los tratamientos oncológicos o no. Pero ya el hecho de estar activa ya es un gran alivio para mí porque esto me permite que pueda seguir recibiendo mis tratamientos. Así que muchísimas, muchísimas gracias, les mando un abrazo muy caluroso, gracias por todo y nada, feliz, feliz y quería transmitirle mi felicidad a todos ustedes, así que muchas gracias. Qué gratificante se siente que pudimos aportarte en esto un caluroso abrazo y un saludo muy especial y todas nuestras buenas vibras para ti para que puedas luchar con esta enfermedad y salgas rapidito de eso. De verdad me emociona muchísimo y Beto, ¿sabes qué también me emociona? ¡Gracias!